estoy absolutamente emocionada es decir el hecho de que toda la profesión notes que les gusta que tengas este premio es francamente emocionante y si lo he notado he notado el calor de la gente del público y eso es todo en esta profesión si no tiene repercusión no somos nada pues si no hay altos claramente que ese premio llevo mucho tiempo porque fui a la profesión pero eso no quiere decir que dejes de ser actor siempre es esa el actor siempre es actor hasta el final retrato de familia y escopeta nacional esas dos por distintos motivos pero esas dos películas voy a irme a la camita porque estoy muy cansado pues enhorabuena te lo mereces y muchas gracias muchas gracias